Hola, soy Pangal Andrade y les quiero mostrar mi casa y donde vive Agual y yo juntos. Hágame un Rambo. No sé de dónde sacó, que yo digo, qué rico, y aparece. El problema es que se crea humano. Apañador, inteligente. Un perro muy, muy especial. Yo creo que mi vida sería diferente si no estaría Agual en ella.